¿Qué sucedió contigo? No eres quien yo conocí. El tiempo te ha cambiado, no sé si ya harás así. El tiempo te ha cambiado, no sé si te incomodo, si te has cansado de mí. Si ya no quieres verme o no sientes nada por mí, ha cambiado todo y no comprendo. ¿Qué pusieras a verlo? ¿Por qué me estoy muriendo? Extraño la vida que vivía con ti. Las palabras que decías, todo lo extraño de ti. Extraño los brazos con los que yo me abrigué. Las manos que me ayudaron a levantarme de pie. No. 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 Ya no quiero, porque sigo muriendo. Ayurando la vida que vivía con tu vida, las palabras que decías todo lo extraño de ti. Extraño los brazos con los que yo me abrigué. Al mal no me ayudaron a levantarme de pie. No. Solo quédate conmigo. Devuélveme el pasado. El ayer no va a poder venir. Aun si lo hallamos, no regresarás. Se burlará con más descaro. No revivirá. Ayurando. Extraño la vida que vivía con tu vida, las palabras que decías todo lo extraño de ti. Aquí está y recibimos, señoras y señores, a Henry Durand. Bienvenido, Henry. Gracias por estar aquí de Mérida para el Mundo.